España no es una república bananera, ¿verdad? En España no se hacen cosas como las de Venezuela. El que no vota no come, la amenaza de Diosdado Cabello de cara a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo en Venezuela. Nadie pensaría encontrar cosas así en España. Bueno, vamos a ver un pequeño salpicón de noticias antes de que veamos lo que ha ocurrido en Melilla y las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros a colación de este terrible suceso que empaña la campaña electoral y que de hecho debería hacer que se replantee el voto por correo, porque ha sido un escándalo sin precedentes. Un par de noticias viejas, simplemente un pequeño salpicón. Izquierda Unidad denunció al PSOE por distribuir un vídeo en el que pide el voto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden pedir el voto? Ya, pero es que el PSOE lo hizo a inicio de campaña cuando no se puede hacer y también tenemos otro caso en el cual se llevaron directamente a ancianos. Izquierda Unida denuncia al alcalde del PSOE de Puebla vuelva por llevar a votar a ancianos. No tuvieron otra mejor idea que entrar a una residencia, llevarse a los ancianos y que votaran evidentemente al PSOE. Luego veremos cómo lo de Melilla no es un caso aislado, lo que pasa que sí que esta vez ha sido algo menos sutil, ha sido algo más flagrante, pero no es un caso aislado como vais a comprobar. Dice Luis del Pino lo siguiente, tal y como denunció Vox ayer, parece que hay un fraude masivo en el voto por correo en Melilla. Compra de votos a 100 euros. Las pesquisas se centran sobre todo en el partido coalición de Melilla. Y ahora vamos a ver un poco por encima cómo nos lo trae la ser explicado. La policía investiga a más de 30 sospechosos por formar parte de una red de fraude electoral en Melilla a través del voto por correo. La red ofrece 100 euros por voto. Las pesquisas se centran sobre todo en el partido coalición por Melilla, aunque existen indicios de la participación de otros según fuentes de la investigación. El supuesto fraude afecta a un tercio del electorado real, puede representar de 6 a 8 diputados amañados de los 25 totales. Yo creo que es evidente de que no pueden contar los votos por correo de esta legislatura que va a entrar, ¿no? Yo creo que no deberían de computarlos, a vida cuenta del tamaño fraude que hay. Vito Quiles amplía esta información de la siguiente forma. La policía descubre audios de seguidores del partido musulmán de Melilla en los que se oferta lo siguiente. Si tu familia desea votar, tráeme los votos y los compraré todos. El fraude electoral que se está cometiendo en España a través de correos es de libro. También recordad que el primer cargo que nombró Pedro Sánchez cuando hizo la moción de censura fue el de director de correos, donde colocó a un amigote suyo con un buen sueldo, con un jugoso sueldo. También The Yotif amplía información. Desaparecen las colas en correos de Melilla tras la orden de pedir el DNI a los votantes. ¿De qué colas están hablando? Bueno, pues unas colas que se habían formado para cobrar esos 100 euros. Forland España dice, vaya, desaparecen las colas en correos en Melilla tras exigirse que las personas que llevaran el voto se identificaran con el DNI. Que aquí, que estuvieran dando sin el DNI votos me parece de locos, ¿no? Curiosamente, el CPM, Partido Islamista de Izquierdas, fue el único partido que se oponía a esta identificación. ¿Qué cosas, eh? Y vemos aquí, pues la junta electoral de la zona, con el voto en contra de representante de CPM, ha acordado que a partir de este jueves los votantes por correo por Melilla tengan que llevar personalmente el sobre con su papeleta a correos y presentar el DNI para evitar un fraude en las elecciones del 28 de mayo tras casi triplicarse las solicitudes, al pasar de 4.000 a 10.000, el tercio de participación que suele registrarse en la ciudad española del norte de África. Y el partido en cuestión es este, Coalición por Melilla, un partido político español cuyo ámbito de actuación es la ciudad autónoma de Melilla, inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior en 1995 y federado dentro de Izquierda Unida. Ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros ante este escándalo y después veremos otras formas un poco más sutiles que tiene el PSOE para conseguir votantes. En la ciudad autónoma de Melilla existe una enorme preocupación, un clamor innegable, una preocupación enorme por un posible fraude electoral en el voto por correo. Ya hay más de 10.000 solicitudes de voto por correo en Melilla que es un número absolutamente desproporcionado en relación al tamaño de la ciudad. Por ponerles un ejemplo comparable, la ciudad de Ceuta hay solo 2.000, en Melilla hay 10.000 y en Ceuta hay 2.000. Existen indicios sobrados que nos hacen solicitar a la Junta Provincial, a la Junta Electoral Provincial, una investigación. Por ejemplo, cinco carteros han sido asaltados en Melilla últimamente. O, por ejemplo, que no se esté exigiendo el DNI a la hora de entregar el voto en correos. El líder de Coalición por Melilla ya ha sido condenado e inhabilitado en el pasado por fraude electoral. Y también hemos pedido a Junta Electoral que traslade la documentación pertinente a Fiscalía para que inicie su investigación. Exigimos, como es natural, garantías de que el proceso de voto por correo sea limpio. Y en caso de que no se pueda garantizar, como así parece, que se elimine por completo porque no podemos tolerar un fraude electoral en un sitio tan sensible como Melilla ni en ningún sitio de España. No permitiremos que se manipule la voluntad de los melillenses ni de ningún otro español. Tiene todo el sentido del mundo eliminar los votos por correo o iniciar de cero el voto por correo en Melilla a vida cuenta de lo que ha pasado. Y ahora vamos a ver las otras formas que tiene el PSOE para hacer esto. Primero, el PSOE suele hacer esto de testear en una región algo y, si les funciona, llevarlo ya al ámbito nacional. Y así veíamos que el PSOE de Aragón, y esta es la cuenta oficial, esto no es nada que no sea oficial, este es el propio PSOE, presentamos el bono cultural para jóvenes de 18 a 22 años. Una ayuda de hasta 300 euros para jóvenes entre 18 y 22 años para consumir cultura, teatro, música, libros, cómics. Juntz, por Aragón, la presentan J.L. Lamban y Pilar Alegría. Pilar Alegría ya sabéis quién es. Vamos a ver el vídeo en cuestión. ¿Dónde vas tan rápido? Pues a pillar unas entradas para un concierto. Yo, como estoy pelado, aquí me quedo. Esto lo pago con el bono cultural. ¿Y eso qué es? Es una ayuda de 150 euros para jóvenes de entre 18 y 22 años para gastar en cultura, como el ayuntamiento pone otros 150, tengo 300 euros. Todo en Aragón, claro. 300 segurazos, ¿y qué hay que hacer para pillarlos? Pues votar al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea. La cultura nos hace más fuertes Pilar y más iguales Javier. Aquí claramente vemos cómo están comprando el voto de los jóvenes por 300 euros y como eso les funcionó en Aragón decidieron extrapolarlo a todo el ámbito nacional y así lo decía Miquel Iceta sin ningún tipo de eufemismo. Tienes 18 años, además de votar, lógicamente al PSOE, puedes disfrutar los 400 euros del bono cultural joven y aquí la nota del Huffington Post donde presentan la noticia. Esto es prácticamente lo mismo que el otro, solo que allí directamente te daban 100 euros a cambio de tu voto y aquí pues tiene más pasos, pero es lo mismo. Y esto es lo que el PSOE lleva haciendo desde inicios. Lo que hace es crear una inmensa red clientelar, una inmensa red de voto cautivo que tienen que votar al PSOE. Desde colocar a gente en las administraciones de los ayuntamientos hasta dar todo tipo de ayudas, bono cultural, ingreso mínimo vital, todo esto para garantizar estos votos. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy complicado para otros partidos revertir esto porque cuando las personas interiorizan recibir este dinero acaban pensando que es un derecho y si aparece otro partido diciendo que lo va a quitar para bajar los impuestos o para reducir el gasto público automáticamente estas personas lo van a percibir como que ese partido es malo y les va a recortar un derecho. Cuando es mentira nadie tiene derecho a recibir dinero de los demás. Y como podemos ver esto que ha pasado en Melilla es un escándalo sin precedentes pero que va en la línea de lo que llevamos viendo y vemos como cada vez nos parecemos más a una república banalera y como la democracia española se va depauperando cada vez más.